Buenas, soy Jai Fabio y estamos en Car Mechanic Simulator 2021. Vamos a seguir trabajando un poquito, vamos a ver las tareas que tenemos por aquí, vamos avanzando en el modo historia. Está avanzando el juego, le he pegado así un cierto avance y sobre todo la segunda misión que me habían traído era un mini Cooper. Pero bueno, he visto que se está compartiendo bastante contenido del juego por ahí por YouTube y el tema del mini Cooper, como es la segunda misión que se hace, pues la he visto en bastantes sitios por ahí compartida. Por lo tanto, he decidido no hacer vídeo de esa misión porque al final no son distintas. Siempre se van a ir repitiendo las misiones del modo historia. Luego ya cada uno lo puede enfocar de una manera o de otra, pero en ese caso, pues... Un segundo, dejarme mirar el inventario. ¡Uy, si tengo una caja! Vamos a abrir la caja. Claro, claro que quiero abrir la caja. Entonces he decidido no hacer vídeo de esa tarea porque ya digo, elige dos cartas. Vale, nos dan créditos y nos abrimos esta misma. Pues otra caja, pues muy ricamente, pues la abrimos también. Entonces he pasado directamente a la siguiente misión. Vamos a abrir aquí. Vale, nos dan XP y la 5. Bueno, pues créditos, perfecto. Vale, muy bien. Recogemos artículos y nos vamos. Bueno, pues hemos abierto ahí cajitas. Vamos a ver el teléfono que tenemos por aquí. Bueno, misión del modo historia. Mira, esto no lo había visto. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí el coche es difícil de controlar. ¡Ojo! ¡Hostia, qué buena esta! Revisión y reparación general del cambio. El coche es difícil de controlar. ¡Hostia! A ver, esta es del modo historia. Me apetece hacerlo, pero, joder, tenía ganas de ponerme aquí con la partner, eh. 47 segundos. A ver, esta misión no va a desaparecer, así que esta la voy a... Esta la voy a aceptar. La verdad, me apetece ponerme con la partner. Revisión y reparación general del cambio. Vale, esta la voy a aceptar, la voy a aceptar. Me apetece. Me apetece ponerme con la partner. Mira, ahí está la partner ahí en azulito. La carrocería un poco, un poco así, a esa. Y ahí la parte trasera. Y qué bueno, tío, lo de poder. Lo de poder toquetear por todos lados, abrir todo. Ni tan mal, eh. A ver, esto... ¡Uy! He tocado sin querer. A ver, un segundo. Eh... ¿Se puede arrancar? Sí. ¡Ojo! Revolucionada ya de constante, eh. Dios mío. Sonido un poco extraño, eh. Vale. Eh... Vamos a ver. A ver lo que tenemos por aquí. ¿Qué nos cuenta? Buje de rueda delantera y caja de dirección. ¿Nada más? ¿Solamente eso? Buje de rueda delantera y caja de dirección. Bueno, pues nada, algo sencillito. Lo que pasa es que, bueno, tenía un poco de curiosidad por ponerme con la partner. Vamos a llevarnos esto al elevador. Ok. Aquí la tenemos. Caja de dirección y... No, tampoco... No me pide nada de aceite ni de nada, ¿no? No, no. Solamente el buje de la rueda delantera y la caja de dirección. Vale, vale. Pues nada. Elevamos. Esto va a ser rápido, eh. Esto va a ser fácil. Vale. Elevamos la furgoneta. Otra más. Y vamos a vernos a ello. Buje de rueda delantera. Vale. Ok. Mira. Mira la caja de dirección cómo está. Toda machacada. Y luego por aquí. A ver si se ve algo. De momento no se ve nada. Puede que sea en esta rueda. Pero ahora mismo lo vamos a mirar. Ahora lo vamos a mirar. La caja de dirección se ve que, vamos, está machacadita, machacadita, eh. Aquí estamos. Vamos a tener que desmontar. No sé si vamos a tener que desmontar. Sí, tenemos que desmontar las dos ruedas. Vale, perfecto. Bueno. Pues nada. Nos vamos a poner a desmontar las dos ruedas. Las dos ruedas delanteras porque ocurre todo aquí, en la parte delantera. Así que esto la quitamos. Aunque creo que en este caso no tengo que quitar nada del sistema de frenos, ¿no? No. Nada, nada. Perfecto. No tenemos que desmontar pastillas ni nada extraño. Quitamos esto. Vamos por el otro lado. Voy a quitar la otra rueda. Esto fuera. Vale. Mira. Mira. Ahí está. ¿Ves el buje? Ve cómo está. Está ahí totalmente machacado. En este caso sí que tenemos que quitar el sistema de frenos. Ese no me deja. Está el tornillo ahí machacado. Así que echamos un poco de spray. Y ahora ya sí. Eso fuera. Quitamos esto. Fuera disco. Y ahora no lo podemos quitar todavía. No, porque tenemos que quitar el eje. Así que el eje fuera. Y ahora esto ya nos lo podemos llevar del tirón. Perfecto. Por eso lo tenemos. Y ahora vamos a desmontar por aquí la rótula. Y quitamos aquí la barra de dirección y ya podemos coger la caja. Esto fuera. Caja de dirección al 10%. Perfecto. Pues nada, pues con esto, pues muy sencillo, ¿no? Muy sencillito. Nos vamos aquí. Vamos a buscar. Ponemos dirección. Aquí nos aparece la barra de dirección. Compramos una. Le vamos a buscar. Ponemos aquí buje. El buje era de rueda de rueda delantera, ¿verdad? Es que no he abierto lista. A ver, el buje era de rueda delantera. Buje de rueda delantera. Sí, sí. Buje de rueda delantera. Compramos. Perfecto. Pues nada, pues con esto vamos a dejar ya apañadita, apañadita la la partner, ¿eh? Voy a ir metiendo primero la la caja de dirección. Voy a ir montando todo esto. Esto por aquí. Metemos aquí la barra. Eso es. Metemos la rótula. Ya está. Vale. Y ahora vamos a hacer todo el montaje este. El buje nuevo. Ahí está. Vamos a empezar a meter todo aquí el cojinete. A ver, ahí está. Metemos el cojinete de rueda ahí. Ponemos el disco de freno. Ah, no, espera. Que lo quita. El eje, el eje. El eje que no lo habíamos puesto. Vale, ahora sí. Metemos el disco de freno. Metemos aquí la pastillita. Hostia, tío. Le he puesto la barra. ¿En serio le he puesto la barra de dirección vieja? Le he puesto la barra de dirección vieja, tío. Javi, ¿en serio, tío? ¿En serio? ¿En serio has puesto la barra de dirección vieja? ¿Me lo estás diciendo completamente en serio? ¿En serio? ¿Te has puesto la barra vieja? Anda, que me he complicado yo la vida yo solo, ¿eh? Madre mía, tío. Montar pieza. Caja de dirección. ¿Qué coño? He comprado algo mal, tío. He comprado algo mal, ¿eh? He comprado una... Vale, 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 vale. Ya sé lo que he comprado. He comprado una barra de dirección. Bueno, no pasa nada. He comprado una barra de dirección ahora que lo pienso. Sí, sí. Ahora que lo estoy pensando, estaba ahora mismo montando... He comprado aquí barra de dirección en lugar de caja de dirección. Lo estaba pensando ahora mismo que cuando estaba montando la barra de dirección tenía tres. Y me estaba extrañando, estaba diciendo, ¿por qué tengo tres barras de dirección? Pues porque he comprado una barra de dirección en lugar de una caja de dirección. Vale, ahora sí. Bueno, pues aquí en este caso le voy a poner las usadas. Y la nueva me la quedo yo, lógicamente. Y cuando tengamos una tarea en la que haya que utilizar una barra de dirección, pues ya la tengo. No le voy a poner la nueva porque no me ha pedido eso. Y por lo tanto ese dinero lo perdería. O sea, no me lo... No me lo pagaría, vaya. He querido ir comprando tan rápido que no me he fijado. He visto dirección y he comprado directamente. Vale. No me he fijado y la he liado, la he liado, la he liado. Vamos a poner ahora por aquí la otra barra de dirección, la del 70 y pico por ciento, ¿eh? Esta de aquí, ¿vale? Metemos la rótula. Eso es. Y aquí no habíamos quitado sistema de frenos, así que montamos directamente la rueda. Pues nada. Y con esto se acabó, ¿eh? A ver, esto lo vendemos. Esto lo vendemos. Bueno, barrita de dirección que está nueva. Y el estado del coche, pues ya está. Esto está liquidado. Liquidado, liquidado. Vamos a bajar. Pues rapidita la parra, ¿eh? Eso sí, no nos van a dar ni un duro por esto, ¿eh? Esto no nos va a dar ni un duro. Finalizar en cargo. ¡Hostia! Bueno, nos da... Claro, no, no. Bueno, está un poco yo ahora pillado de que me han dado 1.600 créditos, pero es cierto que la caja de dirección, pues oye, pues cuesta 800. Así que nada, vamos al teléfono. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Si aparece... ¡Hostia! Cuidado, mira el 350, tú. Otras tareas. Lista proporcionada. No me interesa mucho. Sistema de frenos necesita reparaciones. A ver, en este caso, este coche es bonito, pero otras tareas simplemente va a ser los fluidos, nada más del coche. O sea que tampoco va a ser nada del otro mundo. Y en este caso, el Skyline este, sistema de frenos, sería, pues, un tema de pastillas y demás. Y vamos directamente al valsen. Este aceptamos, va. No he leído ni siquiera el encargo, pero lo voy a leer ahora mismo. A ver lo que nos dice el hombre. He salido a dar una vuelta. Vale, parece que hay muchas cosas, ¿eh? Mi coche se niega a funcionar. De repente se ha apagado. Unos ámboles jóvenes me han remolcado hasta tu establecimiento. Si no hubiera sido por ellos... Vale, muchas cositas. Muchas cositas. Muchas cositas. Correa de distribución, bomba de agua... Madre mía, tú. Lo que tiene este hombre aquí, ¿eh? Disco de embrague, filtro de aceite, filtro de combustible puesta en marcha, radiador... Madre mía, lo tiene rotísimo, ¿eh? Lo tiene rotísimo. Cambia el aceite y los líquidos. Lo tiene rotísimo. Es mucho, es mucho en el tema, todo el sistema de correas. Tiene mucho por ahí, por lo que estoy viendo. Y luego el filtro de aceite, el filtro de combustible, el alternador... Bueno, pues nada, vámonos para adentro con él. El coche ya ha dicho él que ni siquiera arranca, así que no nos vamos a parar en eso. Nos lo llevamos para aquí directamente. Abrimos capo y nos vamos a poner... Mira, mira el radiador, como lo tiene ya. Que ya solamente viendo como tiene esto. Radiador, feo. Vaya, espera un segundo. Voy a hacer una cosa que va a ser. Lo primero, voy a entrar aquí, voy a abrir la lista de la compra. Vale, la tengo vacía. Perfecto. Y luego el inventario, no tengo nada extraño. Vale, ok. Vale. Para ir hacia... Mira, 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 mira. Mira cómo tiene esto de aquí. Mira cómo tiene esto de aquí. Nada, si es que las piezas tocadas ya se ven a leguas, eh. A leguas, eh. Mira, esto ya desmontamos el radiador. Eso ya lo primero. No has drenado el líquido antes de retirar el depósito. A limpieza te costará 50 kilómetros. Muy bien, ja, vale. Perfecto. Perfecto. Acabo de tirarlo todo abajo. Vale, perfecto. Alternador. Correa, accesorios. Hostia, esto lo puedo quitar desde aquí. Perfecto, ni tan mal. Pero el alternador... Sí, el alternador me lo deja quitar también. Ok. Mira, el filtro del aceite, como está detocado también. Este tiene que ser desde abajo. la puesta en marcha. A ver, vamos a tener que desmontar por aquí de la marinera. Vamos a quitar la correa de aquí, que también está en la mierda. La bomba del agua. A ver, que no salía el tornillo. Eso fuera. Mira, aquí tenemos un rodillo tensor que está también machacado. Eso es. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? He visto algo por ahí, pero no. Era un tornillo de una rueda solamente. A ver, voy a empezar a desmontar todo esto porque la correa de distribución también la tiene mal, así que... Va a haber que quitar aquí las tapas estas también. Mira, aquí tiene otro tensor. La rueda dentada del árbol de levas también. Esto fuera. Aquí quitamos la correa de distribución, que la tiene al 5. La rueda dentada del árbol de levas fuera. No sé si la rueda dentada del otro lado también la tiene mal. Mira, mira esto de aquí, el filtro. El filtro de combustible como lo tiene. Vamos a sacarlo de ahí ya. Vale. A ver si puedo ponerme por este lado. Sería interesante. Vale, gracias. No me quería poner tan aquí. No me quería poner tan aquí. Es un poco, a veces, un poco rollo esto, ¿eh? El filtro de aceite tiene que ser desde abajo. La puesta en marcha, esta tiene que ser desde abajo también. Ok, vale, vale, vale. Esto todo... Cableado de encendido también lo tenía mal, ¿no? Sí, este lo tiene al 10%. Fuera el cableado este. Vamos a ver, ¿qué más nos pedía? Ah, bueno, tengo que abrir aquí. Tengo que abrir aquí por huevos porque... Las bujías también. La bomba del agua. Vale, ok. Ah, no, las bujías. Ah, bueno, estas bujías van desde aquí. No tengo que abrir aquí. No tengo que abrir aquí. Para nada, ¿no? Coginete de empuje de embrague. Disco de embrague. Puesto en marcha. Relé tipo A. Esos relés, eso sí que no tengo ni idea dónde está. Eso voy a tener que andar investigando porque eso no tengo ni idea dónde está. Relé tipo A, relé tipo B. Eso no tengo ni la menor idea. Así que las bujías fuera. Eso, fuera. Y dice el hombre, pues que el coche se le había quedado parado. Hombre, hombre, pues, señor. Yo, 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 usted, ¿qué quiere? Que le cuente. Si es que... A ver, ¿cómo le explicaría yo? Tiene usted esto completamente en la mierda absoluta. ¿Lo hubiera encendido esto? ¿Lo hubiera encendido? Me la decía también. No, ¿verdad? No, porque está por orden alfabético. Voy a elevar el coche. Voy a ir quitando lo que... Lo que sé que está mal. Y luego iremos mirando. Un coche bastante... Bastante antiguo, ¿eh? A ver, ¿dónde tenemos...? A ver, aquí el filtro del aceite. Esto lo quitamos. La puesta en marcha también. O sea, tenemos que tocar también todo el tema de la caja de cambios, el embrague, el disco de embrague y todo eso. Que eso todo está por aquí. Puede que esos relés estén por ahí. Así que voy a quitar el eje de transmisión y voy a abrir allí porque puede que también esté por ahí metido. Ya digo, es que ese tema de esos relés no sé dónde están. O sea, automáticamente no sé dónde están. Vale. Estoy súper lejos, tío. No me gusta nada de eso. Quitamos aquí. Así que voy a quitar esto y aquí ya me iré encontrando cosas. Mira, el cojinete de empuje de embrague. Esto fuera. El disco del embrague sabemos también que está mal. Está ahí abajo y se ve. Se ve que está mal. Hay un tornillo ahí que está bastante oxidado. Lo quitamos. Vale. Disco de embrague fuera. Y en este caso no veo nada más. En este caso no veo nada más por aquí. Vale. Tengo ahora mismo ese problema con esos relés, tío. Esto es bobina de encendido. La bobina de encendido. Habíamos dicho que eso nada. Bomba de combustible. Ya la he quitado, ¿no? La bomba de combustible. Bomba de agua. Vale. Por aquí creo que no tenemos nada que esté mal. Por aquí no hay nada. Aquí tenemos la bomba de combustible. Esto y yo... Lo que voy a quitar es el filtro de combustible. No la bomba de combustible. La bomba de combustible es aquí atrás. Y creo que de aquí no tenemos nada. Está todo ahí en parte delantera. Así que esto está todo... Está todo listo. Vale. Pues tengo ahí ese problema con esos relés, tío. Relé. Relé tipo A, relé tipo B. Porque por lo que veo aquí... Ya creo que lo he quitado todo. Cables de cedido también. Las correas también. Cogiendo de empuje de embrague también. Disco de embrague. Relé tipo A y relé tipo B. ¿Dónde estará eso? ¿Dónde estará eso? ¿Será del...? ¿Puede ser del sistema de...? A ver, un segundo. Admisión de aire. Ah, espera. Esto de aquí... ¿Fusibles? Pues, por lo menos, pues... Como que tiene toda la pinta que los relés van a estar aquí. Bueno, aquí está. Pues sí. ¿Fusibles y relés? Pues ahí está. Perfecto. Muy bien, Javi. Pues ya sabéis dónde están los relés. Era el relé tipo A. Relé tipo B. Era uno de cada, ¿no? Hostia, ojo a la cajita esta, ¿eh? Vale, pues esto lo quitamos. Relé tipo A. ¿Y cuál es el que está mal? Este, el relé tipo B. Pues creo que más o menos... Si no me equivoco... Y voy al inventario... Vale, voy a ir marcando todo... Lo que necesito comprar. A ver... Añadir a la lista. Añadir a la lista. Esto también, esto también. Joder, tenemos aquí para rato, ¿eh? Esto, esto, esto... Bueno, bujías, sé que son cuatro. Cables de encendido. Hay que recordar que es todo I4. En el caso de los cables de encendido son I4SOHC. Es todo I4 o I4SOHC. O sea, el filtro de aceite es I4, pero lo demás es I4SOHC. No sé si ha añadido a la lista el filtro de combustible. Bueno, da igual. Esto también. Madre mía, tú. Oh, eh. Pues nada, a ir comprando. A ir comprando sin parar. Creo que el filtro de combustible sí lo he añadido, pero bueno. Ordenador, aquí. Vamos a ver. Esto, bueno, esto es de los arreglos que he estado haciendo antes. Regresar. Estamos en tienda principal. A ver. Relé. Tengo... He añadido... El filtro de combustible. No, ¿verdad? No lo he añadido, ¿no? Pues lo voy a añadir porque si no, se me va a olvidar. Seguro. Añadir a la lista. Vale. ¿Cables de encendido y la rueda dentada del árbol de levas? ¿Lo tenía? ¿Cables de encendido y la rueda dentada? Sí. No había añadido el filtro de combustible. Vale. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo enrollar? ¿Qué es eso de enrollar? ¿Qué dice ahí abajo? Ah, me imagino que será para bajar si la lista es muy larga. Bueno, no pasa nada. A ver. Me imagino que los relés estarán aquí en tienda electrónica, ¿no? A ver. Si le doy aquí a relé. No me lo encuentro así. Lo que pasa es que como tiene la tilde en la E. A ver si me lo encuentro así. Sí. Relé tipo A, 1. Y relé tipo B, 1. Vale. Esto lo tenemos. ¿Puede haber algo más que tenga que comprar ahí? Creo que no. Ah, bueno, sí. Espera. Puesta en marcha. Los cables de encendido me imagino que estarán ahí también. Me imagino, ¿eh? No lo sé. La puesta en marcha. El alternador también. A ver. Voy a poner aquí alternador. Alternador este. ¿Qué más tenemos? Aparte del alternador. Habíamos dicho los cables de encendido. La puesta en marcha. Las bujías, claro. Las bujías también van a estar aquí. A ver. Voy a comprar las cuatro bujías. Bujía. Cuatro bujías. Vamos a poner puesta en marcha. Puesta en marcha. Ahí está. ¿Qué más teníamos? Los cables de encendido también van a estar aquí. Así que... No, eso no. Vamos aquí a cable. Cables de encendido, que son los I4 SHC. Este es. Compramos también. Vale. Al final voy a estar súper liado, ¿eh? No voy a saber casi lo que tengo comprado y lo que no. ¿Qué más tenemos? Los relés están. Bomba de combustible. A ver. Vamos a comprar ahora la bomba de combustible. Como me hace falta filtro de combustible, también hacía falta. Sí. Así que si escribo combustible, pues ya directamente me aparecerá la bomba de combustible y el filtro de combustible. Vale. ¿Qué más? Disco de embrague. Así que ponemos por aquí embrague. Disco de embrague. Lo compramos. ¿Qué más tenemos? Vaya, puede haber puesto... Ah, no. Está ahí. Cojilete de empuje de embrague. Sí, lo tengo aquí. Compramos. Vale, bien. La puesta a marcha está. Filtro de aceite. Así que ponemos por aquí aceite. Y nos compramos el filtro de aceite I4. Ese sería. Filtro de aceite. Las bujías estancas. Las de encendido. Rueda dentada. Árbol de levas. Correa de distribución. Madre mía. A ver, rueda dentada. Si ponemos levas. El árbol de levas estaba bien. Solamente era la rueda dentada del árbol de levas. Pero ¿cuál era? Se desplaza esto. Sí. I4. Exacto. Era esta de aquí. Era una. Perfecto. ¿Qué más? Correa de distribución. Si pongo correa me van a salir varias cosas. Si pongo correa va a salir correa de distribución que es la I4HC, tensor de correa y la correa de accesorios I4HC. Así que si pongo correa me va a salir la correa de accesorios sería esta, la correa de distribución y el tensor de correa. Correa de distribución. A ver dónde estás. Correa de distribución I4HC y tensor de correa. Vale. Madre mía. Menuda compra, ¿eh? ¿Qué más nos falta? Nos falta un rodillo tensor. Nos falta la bomba de agua. Correa de accesorios A también nos falta. Correa de accesorios A. ¿Pero esa es normal? Sí, sí. Correa de accesorios A. Sin más. ¿Dónde está? Correa de accesorios A. Aquí. Esta la compramos también. Y me faltaría... La verdad que podía, según compraba, poder ir borrándolo. También me acabo de dar cuenta ahora, para la próxima vez voy a hacer eso. Porque si no es un lío. Ahora mismo estoy un poco liado. Rueda de entrada de árbol de dedo, esto sí lo he comprado. Nada, me faltaría entonces el rodillo tensor A, la bomba de agua y el radiador. Así que me voy al rodillo tensor A, ponemos bomba y compramos la bomba de agua, que sería la bomba de agua I4, que sería esta de aquí. Y nos faltaría por comprar el radiador A, así que ponemos por aquí radiador A, que era el radiador C. Comprado, perfecto. Pues con esto y un bizcocho, nos vamos a poner a montar, aunque voy a empezar a vender caca. Es decir, voy a vender todo lo que esté por debajo del 15%, por ejemplo. Vender piezas que estén por debajo del 16%, está todo, ¿no? Perfecto, ya está. Mucho más rápido. Vale, pues vamos a empezar con el modo montaje, porque lo que tenemos aquí ahora mismo, lo que tenemos aquí ahora mismo. Bueno, voy a empezar lo primero por aquí. Eso por ahí. Eso por ahí. Y la tapita. Lleva algún tipo de clip esto, porque esto me ocurría mucho lo de no poner los clips. Vale, ahí está. Radiador, metemos el radiador ahí. Perfecto, eso por ahí. El colector este de escape, que no sé por qué lo he quitado, la verdad. Colector de escape, lo ponemos ahí. Madre mía, la tornillería, tú. Ponemos aquí ahora mismo la rueda dentada del árbol de levas. Ahí está. Y empezamos a meter correas. Eso por ahí. Ponemos aquí la correa de accesorios. La, perdón, la correa de distribución. Ahí está. Tensor de correa. Atornillamos. A ver si puedo girar. Ponemos la tapa. Y metemos aquí ahora mismo el otro rodillo tensor. La poler cigüeñal. Alternador. La bombita del agua. Todo bien nuevecito, ¿eh? Madre mía, cómo te vas a llevar el coche de aquí. Ahora sí, la correa de accesorios. Me falta el agua. La otra correa. Aquí está. La correa de accesorios A. Esa por ahí. Y creo que por este lado está todo, ¿no? Creo que por este lado está todo. Me voy a ir ahora al cambio. Me voy a ir a las bujías. Mira, las bujías. ¿He comprado las bujías? Sí, sí las había comprado. Vale, estaba en la duda si las había comprado. Bujías compradas. Perfecto. Bujías nuevecitas. Las tenía el 1%, si no me equivoco, las bujías, ¿eh? Y dice el tío que se le para el coche, ¿sabes? Eso, por ahí. Vale, me voy ahora mismo al embrague. Voy a colocarme por aquí y voy a empezar a meter... Vale, pues mira, he encendido. Ok. Y aquí los cables he encendido. Que también están bastante rotos. El filtro de combustible aquí. Que no se me olvide ponerle la bomba de combustible en la parte de atrás. Vamos a meter el disco de embrague ya aquí. Disco de embrague... Ah, vale, esto tiene que ser desde abajo. Tiene que ser desde abajo. Pues creo que por este lado ya no me falta nada. Así que voy a elevar el coche y ya lo voy a poner lo primero. Pues es que veo que se me va a olvidar. Voy a meterle la bomba de combustible lo primero. Voy a meterle aquí la bomba del combustible. A ver si me puedo dirigir ahí. Perfecto. Ponemos el modo montaje y metemos ahí la bomba de combustible que luego se me olvida. Ok, gracias. Y ahora sí, ahora nos vamos a ir aquí y vamos a colocar ya el embrague. ¡Hostia! Que lo he quitado, que lo he quitado. Se me ha quitado el modo desmontar. Pensé que le estaba poniendo el disco de embrague. Y no, le estaba quitando el volante de inercia. Se me ha desactivado el modo montar. Vale, atornillamos todo esto. Muy bien. El cojinete de empuje, que este también estaba mal. Hemos comprado uno nuevo. La caja de cambios. Eso es. Y ahora le ponemos toda la barra. Aquí está. Eje de transmisión. Colocamos esto. Atornillamos a atrás y adelante y andando. Vale. ¿Cómo está el estado del coche ahora mismo? Me falta poner la puesta en marcha y el filtro de aceite. Que esto vamos ahora desde aquí. Filtro de aceite. Ponemos el modo montar. Y colocamos aquí la puesta en marcha y el filtro de aceite. Que esto tenía que ser desde aquí, desde abajo. Ponemos ahí el filtro de aceite nuevo. Y la puestita en marcha. Y con esto ya está el coche ya que da gusto verlo. Da gustirrinín. Bueno, verlo no. Conducirlo en tal caso. Esto lo tenemos todo. Vale. En este caso tenemos cambiar el aceite y cambiar todos los líquidos. Bueno, líquido de limpia para misas, añadirlo y lo demás cambiarlo. Así que lo primero que voy a hacer va a ser traerme para acá el drenaje del aceite. Colocármelo ahí en el elevador. No, no, no. Eso no, eso no. Utilizar. Saquemos el aceite viejo. Vale. Tú puedes volverte a tu sitio. Y bajamos el coche. Vamos a empezar con todo el tema de fluidos. Vamos a bajar el coche hasta abajo. Ahí está. Así que lo primerito de todo. Lo primerito de todo el aceite. Vamos a llenar ahí. Y ya dejamos el aceite ya listo. Ya preparadito. Vale. El aceite lo tenemos. ¿Dónde está la varilla del aceite en este coche? Aquí está. Vamos a ver si está todo correcto. Perfecto. Todo correcto. Vamos ahora. Aquí tenemos el líquido de la dirección asistida. Así que vamos por aquí. Vamos a seleccionar la herramienta esta de succión. La jeringuillota. Ahí está. Hostia. Vale. Todo fuera. Abrimos y llenamos de líquido de dirección. Ahí está. Bueno, pues el coche está ya a puntito de salir del taller. El aceite ya está cambiado. Así que hemos empezado con líquido de dirección. Esto fuera. A ver. Ahora por aquí. Depósito de limpia para brisas. Es que en este caso. Yo creo que no me dice cambiar, ¿no? Es que en este caso dice solamente añadir líquido de limpia para brisas. No dice de cambiar. Así que en este caso no lo voy a sacar el que tiene. O sea, voy a añadir y ya está. ¿A ver qué voy a cambiarlo? Le meto nuevo y esto ya está. Llenito hasta arriba. Y esto ya está. Y nos faltaría... ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltaría... Líquido de dirección. Cambiar el líquido de frenos y el líquido refrigerante. Vale. Líquido refrigerante. A ver. Salte, 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 salte de aquí. A ver. Vamos por aquí. El líquido de frenos aquí atrás. Ahí está. Es que si no, la verdad que se queda anclado en una zona a la vista y no hay manera de moverse hacia otra zona. Vaciamos aquí el líquido de frenos y metemos el nuevo. Ahí está. Está muy guay esto del cambio de líquidos. Bueno, es algo que al final se hará un poco repetitivo porque te lo van a pedir prácticamente en todos los coches. Pero bueno, es que al final es una tarea bastante normal, bastante habitual. Y esto en el anterior juego no lo había. Y me parece que está muy bien, la verdad. Que te pidan esto. Y ahora el líquido refrigerante. Eso nunca lo he hecho, pero me imagino que estará... Tiene que estar aquí en el radiador, ¿no? Me imagino. Ah, bueno, sí, es cierto. Que antes he quitado el radiador y se me ha derramado el líquido refrigerante. Vale, vale. Es que, ya digo, nunca lo había hecho, así que no sabía muy bien dónde está ese líquido refrigerante. Ahora ya lo sé. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, porque es nuevo. No tengo que cambiar nada. No tengo que cambiar líquido refrigerante porque este radiador es nuevo y no tiene. No tiene. No tengo nada que succionar ahí. Simplemente añadir y ya está. Vale, 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 vale. Hasta ahora mismo un poco... ¿Por qué no me dejaba extraer el viejo? Pues porque no ahí. Porque el radiador es nuevo. Es cierto. Ahora ya lo sé que cada vez que tenga que quitar un radiador voy a tener que vaciarle primero el líquido refrigerante. Es cierto, sí. Vale, pues esto está. Y ahora ya está. Yo creo que ahora tengo el coche ya listo, ¿no? Esto ya está. Todo eso está. El aceite está. Y esto está. Pues ya lo tenemos. ¿Pero qué es esto? Ya está. Esto nos va a dar 2.625 créditos. Vale, perfecto. Pues ni tan mal. Entregamos coche y liquidado. Bien, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues nos hemos hecho cargo de una PBIO Partner con algo bastante facilito. No tenía nada del otro mundo. Y ahora vamos a hacer una reparación. Pues oye, bastante grandecita este coche. Mira, nos siguen apareciendo más misiones del modo historia. Que es con lo que consigues verdaderamente dinero. Con lo que consigues. Uy, el golf. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues sabéis. De momento, este. He leído que tienes muy buenas críticas. De momento, este lo voy a dejar para el próximo episodio. Seguiremos avanzando en el modo historia. Entonces, en cada episodio podría estar bien hacer una del modo historia, que son las grandes. Las misiones grandes en las que te hacen meterte muy a fondo. Y luego, una de las simples. Una de las de simplemente, pues, obtener ciertas recompensas y ver distintos coches. Así que, este, como solo le queda un minuto y medio, lo voy a ir aceptando ya. Y este me lo voy a dejar. ¡Hostia, cómo lo tienes, amigo! Este me lo voy a dejar para el próximo vídeo. Repararemos este golf. Y luego nos iremos con el del modo historia. Vaya cómo tiene este tío el coche, tú. Pero cómo me lo traes tan llenísimo de mierda. Vaya cómo me trae el golf, tío. La virgen. Y en este caso, ¿qué es lo que me decía el tío? ¿Qué problemas tiene esto? Vale, la lista está proporcionada. Así que, bueno, casquillo elástico, elástico, perdón, soporte de muelle, brazo de suspensión. Y la tiranta de barra estabilizada ahora delantera. Simplemente es tocar un poquito la parte delantera para la dirección. Nada más. Bueno, pues, nos dejaremos este golf para el próximo vídeo. Aparte de la siguiente misión del modo historia. Así que, nada, gente. Ya sabéis, si os está gustando este juego, a mí me encanta. Yo lo estoy jugando mucho offline. Me está gustando mucho el juego. Así que votad positivamente el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os está pareciendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.